Triunvirato, investigador del presidente Petro y Comisión de Acusaciones, anunció reanudación de las pesquisas. Se informó que la próxima semana se reanudarán las prácticas de pruebas, incluyendo varios testimonios. Con un breve comunicado del Triunvirato, Alirio Uribe, Gloria Adizabaleta y Wilmer Carrillo, que investiga al presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, anunció que reanudará sus actividades. Aseguraron que desde la próxima semana retomarán las prácticas de pruebas. Esta comisión investigativa continuará con su trabajo y la próxima semana se reanudará la práctica de los distintos medios de prueba pendientes, incluida la toma de varios testimonios, dijo el Triunvirato. Luego avisaron que el objetivo es que en un término prudente pueda tomar las decisiones que correspondan. Avisaron también que se buscara entregar al país todo el acervo probatorio recabado para ese momento. Próximamente se informará al pueblo colombiano cuáles son las determinaciones a tomar y cuál es el sustento de las mismas. Indicaron los tres representantes que en la misma comunicación dieron cuenta de la razón de las demoras y lo que se ha hecho hasta el momento. En esa línea, informaron que desde marzo del año pasado están adelantando las pesquisas de los distintos casos por las presuntas finanzas irregulares, lo que incluye las vertientes de superación de topes y fuentes posiblemente irregulares. En ese sentido, recordaron que el proceso se suspendió por cinco meses ante las recusaciones, pero afirmaron que aún así han avanzado. Desde noviembre de 2023, cuando se reanudó los términos, se han practicado veinticuatro pruebas testimoniales, treinta y dos documentales y tres de inspección judicial, y algunos de ellos aún se encuentran en trámite puesto al supuesto choque de competencias con el CNE. Los instructores de los casos informaron que han recabado los testimonios de Nicolás Pérez, Alfonso del Cristo Exaca, Euclíes Tordes, Ricardo Roa, Laura Sarabia y otros posibles vinculados.